hola a todos espero que se encuentren muy bien hoy en deliciosa vida estaré preparando un delicioso atole de leche este postre lo preparaban mis abuelas y mi mamá desde que yo era niña y es uno de mis antojitos favoritos pero antes de comenzar los invito a que se suscriban al canal que le den like a este vídeo activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuevos vídeos y que visiten mi página de instagram a deliciosa vida y sin más demora empezamos para este atole vamos a necesitar dos y media tazas de harina dos litros de leche entera tres cuartos de taza de azúcar yo prefiero usar azúcar de caña una raja de canela cuatro o cinco hojas de naranjo o de limón dos hojas de laurel cinco clavos de olor cinco piloncillos pequeños o lo que vienen siendo 125 gramos si no tienes hojas de limón o de árbol de naranjo no te preocupes agrégale otras tres hojas de laurel lo primero que vamos a hacer es separar un litro de leche y mezclarlo con toda la harina hay que mezclar muy bien para asegurarnos que no queden grumos de todas maneras lo vamos a tener que colar para evitar que queden grumos ya que mezclamos muy bien la harina con la leche ahora la vamos a colar para quitarle todos los grumos que quedaron y que no pudimos disolver es importante quitarle todos los grumos para que cuando estemos cocinando el atole no queden bolitas de harina crudas ahora en una olla onda vamos a agregar el otro litro de leche también vamos a agregar la canela a mí me gusta quebrar la canela en pedacitos para que despida toda su fragancia también agregaremos los clavos las hojas de laurel las hojas de naranjo la azúcar y los piloncillos ya que están agregados todos estos ingredientes vamos a poner la olla en la estufa y el fuego lo vamos a poner en alto para que se disuelvan los piloncillos la azúcar y también para que las especies despidan todas sus fragancias en este proceso es muy importante mover constantemente ya que se nos puede quemar o tirar la leche y no queremos que pase eso aquí como pueden ver ya se están disolviendo los piloncillos porque ya está cambiando de color la leche va a tomar aproximadamente unos 10 minutos desde que pones la olla en el fuego para que se disuelvan los piloncillos y aquí como pueden ver ya se disolvieron los piloncillos así es de que eso quiere decir que ya estamos listos para agregar la mezcla de la leche con la harina que disolvimos anteriormente entonces lo vamos a agregar y les recuerdo que de este punto en adelante es muy importante mover constantemente no te puedes despegar de la estufa también vamos a bajar la temperatura a medio bajamos la temperatura a medio un poco menos de medio porque queremos que se cocine todo lentamente si lo ponemos a fuego muy alto lo más seguro es que rápidamente se te va a empezar a espesar y no se va a alcanzar a cocer la harina también se te van a empezar a hacer muchos grumos así es de que bajito lento con mucha paciencia mover constantemente aquí como pueden ver ya pasaron unos minutos y ya se está espesando aquí se me quiso hacer un poquito de bolitas porque lo tenía un poquito alto así es de que le bajé pero no se asusten no pasa nada sigan moviendo y tratando de deshacer las bolitas de todas maneras se van a ir deshaciendo aquí ya como pueden ver se están deshaciendo un poco más aquí ya está un poquito más cremoso y con menos grumos ya pasaron unos 15 minutos desde que agregamos la harina con la leche y como pueden mirar ya empezó a hervir lo pueden notar porque hace unas burbujitas que explotan y pues eso quiere decir que ya es herviendo después de que empiece a hervir lo vamos a dejar cocinar por otros 10 a 15 minutos es importante dejar que se cocine bien porque no queremos que quede la harina cruda ya que nos puede hacer daño el tiempo de cocción es entre 30 a 40 minutos desde que pones la leche con los piloncillos la azúcar y las especies van a ser como 30 a 40 minutos para que se determine el proceso y se cocine bien el atole bueno ya dejé que herviera como unos 15 minutos así es de que este atole ya está listo como pueden ver ya tiene la espesura correcta y el color correcto también ahora lo vamos a poner en moldes para que se deje enfriar posteriormente y después meter al refrigerador aunque si tú prefieres ya te lo puedes servir así caliente pero lo ideal sería que lo dejaras un día y que lo desmoldarás y lo cortarás como tipo gelatina así es como se come el atole de leche en rebanadas ahora ya lo vamos a poner en los moldes yo estoy utilizando diversos moldes de diferentes tamaños pero también se puede poner en un molde grande y ahí dejarlo todo y cortarlo cuando ya esté listo miren qué cremoso quedó de verdad les digo quedó riquísimo les recomiendo esta receta porque les encanta tanto a grandes como pequeños bueno ya terminamos de moldar el atole y ahora viene mi parte favorita que es limpiar la olla con una cuchara cuando niños mi mamá siempre que terminaba el atole como sabíamos que tener teníamos que esperar un día para comer el atole nos daba lo que viene siendo la olla para que la limpiáramos así ya podemos probar un poco del atole estoy segura que muchos de ustedes que han comido el atole tienen estos recuerdos también así es de que si tienen niños les recomiendo que hagan el atole y les den la olla para que lo limpien con una cuchara porque les aseguro que les va a encantar bueno aquí ya quedó nuestro atole en los moldes ya está enfriándose y ahora lo vamos a poner en el refrigerador y esperaremos hasta mañana para desmoldarlo aquí estamos en el segundo día y como pueden ver nuestro atole se cuajo muy bien tengo las manos lavadas y con las manos voy a despegarlo del traste del molde y se tiene que salir fácilmente sin esfuerzo y ahí está como pueden ver ya salió se ve muy limpiecito de la parte de abajo entonces quiere decir que si se si se cuajo muy bien ahora lo vamos a partir bueno y este es el momento de la verdad vamos a ver si se cuajo si se cuajo se tiene que sostener en la mano sin ningún problema se tiene que salir fácilmente y verse como gelatina cuajado así con una consistencia cremosa pero firme este atole quedó súper riquísimo la textura está súper cremosa no quedó ni muy dulce ni muy desabrido tiene el toque de azúcar perfecto se pueden sentir la fragancia de los clavos la canela la las hojas de naranjo y las hojas de laurel de verdad les recomiendo que lo hagan y cuéntenme cómo les quedó no se les olvide regresar a los próximos vídeos y recuerden que la vida es una deliciosa vida disfrútala y nos vemos hasta la próxima